Ahí está, mírelo. Míre esta figura, el chico lai. Cada día más delgado. ¿Cómo está Carlos Julio? ¿Qué información nos viene por ella? Se ha bajado como cuatro onzas desde ayer. Mis queridos compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos el día de hoy. Y viernes, viernes estamos aquí en la parroquia La Aurora, perteneciente al cantón Daule de la provincia del Guayas, donde hay una noticia positiva para esta comunidad. Y es que se va a colocar la primera piedra de lo que será el cuartel del benemérito Cuerpo de Bomberos de Daule aquí en este cantón. Vemos la maquinaria apresada que ya está trabajando, haciendo la remoción del área, del área donde estará la primera piedra y donde será levantado este cuartel de bomberos. Si mil metros cuadrados de área de construcción, áreas administrativas, sala de reunión, área de descanso, área para equipo vehicular, es lo que existirá aquí en este punto de la parroquia La Aurora. Y es que al lado del cuartel de bomberos existirá también un UPC, una unidad de policía comunitaria, para controlar y ayudar así a esta comunidad, a esta comunidad de la provincia del Guayas. Y más allá, más allá, es una área extensa, es una área extensa, donde existirá también, existirá, existirá un centro de salud por parte de la alcaldía, de la alcaldía de Daule, del alcalde Wilson Cañizares, quien va en pocos minutos, en pocos minutos, en pocos minutos más, va a colocar la primera piedra con las respectivas autoridades. Vemos ahí al personal del cuerpo de bomberos de la ciudad, quien acaba de llegar, están haciéndose las respectivas tomas, las respectivas tomas, y esta obra, amigos televidentes, cuenta 584.144 dólares, es el monto de esta obra. Vamos a conversar con, a ver, si me ayuda, por favor, si es, son como son, gemelos, mellizos. ¿Ese cuál es, Martín o Jaime? Martín, pero, Martín Cucalón. Él es jefe de la segunda zona bombería. Vamos a conversar con Martín Cucalón. Sí, por favor, están inspeccionando la obra. Coronel Cucalón, ¿cómo le va? Buenos días, estamos en vivo y en directo, ¿cómo le va? RTS, en vivo y en directo. Una nueva obra para los daureños, en lo que es la parroquia La Aurora. ¿Con quién nos va a contar esta área del venenito cuerpo de bomberos para Daule? Sí, buenos días, este es un cuartel que está construyendo el municipio de Daule para el cuerpo de bomberos de Daule. Es una obra, pues, realmente muy esperada durante muchos años para aquí, para la zona de La Aurora. Una zona de altísima población. Este será un cuartel que contará con todos los equipos necesarios para atender las emergencias en esta zona de la ciudad. Y de igual manera, pues, con atención prohospitalaria también, lo cual, pues, será de extremado beneficio para toda la zona tan poblada que tiene esta ciudad de Daule. Equipos, por ejemplo, como, ¿cuáles va a tener el cuerpo bombero? El cuartel va a tener el camión de combate, abastecimiento, camión de rescate, y tendrá también, pues, las respectivas ambulancias para prestar el servicio a la comunidad. Bueno, vemos esta ambulancia que está bien equipada con equipos de alta tecnología, ¿no? Correcto. Esta ambulancia, pues, aquí está el jefe de Daule. Está, pues, equipada, pues, con un equipo especial para transportar a los pacientes con COVID, justamente también para poderlos mantener aislados de los paramédicos. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a conversar sobre el equipamiento de la ambulancia. Me ayude con su nombre, por favor. Mayor Edi Castro. Mayor Castro. Usted es del Cuerpo Bomberos de Daule. El equipamiento de esta ambulancia, específicamente para las personas que estén contagiadas con COVID. Sí, tenemos dos ambulancias que adquirimos en el mes de la pandemia, y todas dos ambulancias tienen para aislamiento con personas con COVID, para poderla transportar. Listo para ayudar a la ciudadanía. Listo para ayudar a la ciudadanía de Dauleña. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a conversar con el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, el doctor Cañizares, quien acaba de arribar. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias. Estamos en vivo y en directo, sin duda alguna, una nueva obra para lo que es los habitantes de esta parroquia, de lo que es el cantón Daule. Así es, muy complacido el día de hoy por poner la primera piedra de esta obra importante, como es el cuartel del Cuerpo Bomberos. Una obra muy necesaria. Usted sabe que la aurora ha crecido de una forma acelerada. Ya existen 150 mil personas que viven aquí. Y que en este sector no hay un cuerpo de bomberos tan necesario justamente para disminuir el tiempo de atender rescates, incendios, etc. Entonces, esta es una obra que, mire usted, que junto con el UPC, que también hace unas dos semanas pusimos la primera piedra y ya está bastante avanzado. Bueno, entonces, estamos atendiendo las obras necesarias y prioritarias aquí en la aurora. El cambio de semáforo nos ha permitido comenzar a trabajar y sobre todo en las obras tan necesarias e importantes. Imagínese usted que al momento se alquila un espacio para que funcione el Cuerpo Bombero. En la actualidad. En la actualidad. Entonces, con esta obra de tanta trascendencia, que va a tener estacionamiento para las motobombas, va a tener un área administrativa donde los ciudadanos también puedan acceder a pagar los impuestos. De tal manera, y también va a tener un espacio para que la parte operativa pueda hacer su trabajo, o sea, pueda vivir casi los que están de guardia, lógicamente. Entonces, va a tener áreas de descanso, áreas administrativas, áreas de parqueo y una serie de actividades que los bomberos van a poder hacer. Sobre todo... Aquí no solamente a funcionar lo que es el cuartel bombero, pero más allá también el UPC y también tengo entendido un centro de salud para atender a la ciudadanía específicamente de este sector tauleño, ¿no? En esta cuadra son cinco obras importantes que se van a hacer. Del lado de acá, el cuerpo de bomberos, que hoy día ponemos la primera piedra. Al lado, el UPC. Más allá, el centro de salud municipal. Y a la esquina, un edificio para oficinas de servicios múltiples. Y del otro lado, un mercado municipal, que es otra obra que la ciudadanía de este sector pide. Un mercado de dos pisos, bonito, elegante, con escaleras eléctricas. Como la ciudadanía se lo merece también. ¿Para cuándo estará todo esto? Bueno, está previsto el UPC, que ya está en construcción en 120 días. El cuerpo de bomberos estará también alrededor de 120 días. Después de dos semanas, pondremos la primera piedra del centro de salud, que está previsto hacerlo en seis meses. Y también después de unos días, pondremos la primera piedra del mercado, que estamos a la espera de la terminación de los estudios, para contratar la obra, que también aspiramos que se demore unos seis meses. Perfecto. Muchas gracias, doctor Canizares, alcalde del Cantón Daule, por darnos esos detalles. Y vale recordar que este monto de la obra es de 584.144 dólares. 120 días, los dauleños, específicamente quienes viven aquí en Aurora, tendrán esta nueva obra. En pocos minutos más, llegará la prefecta Susana González a este punto, quien también presidirá el evento. Con esta información, nosotros regresamos a los estudios con más de la noticia. Mis queridos compañeros.